Ahora, con el Petro como referencia de estabilidad, de fortaleza del salario y del ingreso de los trabajadores. En cuarto lugar está todo el tema de los precios y el abastecimiento. Ahí estamos trabajando intensamente. Se fijó un conjunto de precios acordados, que puedo decir, funcionaron muy bien los primeros 15 días de los 30 que han transcurrido. Y que han sufrido una perturbación que no tiene ninguna justificación. No tiene ninguna justificación. Yo le he pedido a todas las instituciones del gobierno del Estado, así como le pido al pueblo que defienda sus precios justos acordados en las calles. Que no se deje robar y el gobierno al lado allí, con la autoridad. Ahí tuvimos un grupo de supermercados que le escondió los productos a la gente y que les empezó a cobrar el precio que le dio la gana. 34 gerentes de grandes supermercados están tras las rejas, procesados por violar la ley. A Dios rogando y con la ley mandando. Por las buenas, buenos todos. Por las malas, nos encontrarán también de frente, defendiendo al pueblo. El pueblo debe defender sus precios y el gobierno debe defender al pueblo. Son perturbaciones que hay y hay que corregir. He ordenado una reunión mañana viernes con todos los empresarios de la agroindustria, de la industria y de CONAPRI, que es la organización IANSA, que agrupa a los supermercados y grandes abastos del país. ¿Correcto? Atención, mañana va a haber una reunión muy importante para revisar precios acordados, ratificarlos y cumplirlos. Porque unos dicen una cosa y vienen los supermercados y dicen otra. Cara a cara, siéntese. Usted me cumple y usted me cumple. Porque yo a usted le he dado los bolívares que necesita. 10 mil millones de financiamiento. Le he dado casi 400 millones de dólares para las importaciones. Le he pagado el sueldo de sus trabajadores. ¿Qué excusa tiene para no cumplir con el abastecimiento y los precios acordados? ¿Qué excusa tienen? Es mi mensaje que se los doy en cadena nacional. Y es el mensaje que le envío con el vicepresidente sectorial, ministro de industria, Tarete Laisami y el equipo económico. Fíjense ustedes, yo quiero que el pueblo esté informado de todo esto. Sentados agroindustriales, industriales y grandes comercializadoras. Y me respetan al pueblo. Haga respetar al pueblo, ministro de comercio. Con la poderosa industria, con el poderoso ministerio del ministerio de comercio interior que estamos instalando. A propósito del programa de recuperación económica, crecimiento y prosperidad. Cumplámosle al país. Yo le cumplí al país. Crédito en bolívares, tome. ¡Pum! 10 mil millones. Crédito en dólares, tome. 400 millones de dólares. La nómina, se la pagué completica. A todos se les pagué la nómina. Para que no tuvieran ninguna excusa. Y se les liberaron los aranceles, todos de importación. ¿Qué más quieren? Que los cargue y le cante en la cuna. El pueblo debe saber. Y si tengo que tomar medidas más allá, estoy preparado en el plan B del programa de recuperación económica para ir más allá. Espero que se respeten las reglas de juego. Le digo a los agroindustriales, le digo a los industriales y le digo a los comerciantes. Se respeten las reglas de juego. Están establecidas. Y son reglas de juego que benefician a todos. Es un juego ganar, ganar. El gran ganador tiene que ser el pueblo trabajador, el pueblo humilde, la familia venezolana. Pero todos ganan, todos tienen sus márgenes de ganancia. En ese sentido, hay que seguir fortaleciendo las cadenas de abastecimiento a través de los CLAC, ministro de Alimentación. Compañero Tarek, garanticen ustedes el fortalecimiento de los CLAC, la ampliación de los CLAC. A Dios rogando y con los CLAC protegiendo al pueblo.